Bueno, verá, lo primero que tengo que decir, y lo entiendo, como yo lo recomiendo también muchas veces a mis clientes, es que ni el sargento ni el teniente han deseado responder a las preguntas de las acusaciones. O sea, han respondido al tribunal, a su señoría, que ha preguntado en primer lugar, profusamente, después a la señora fiscal, el abogado de Estado nos ha hecho preguntas, y a su abogado. Eso ha sido lo que han hecho. Entonces, no han podido responder a preguntas nuestras, que por ahí ha habido alguna que hubiéramos hecho. Y que no se ha tocado, pero bueno, en general, tengo que decir con todo el respeto, ¿no?, para su señoría y la señora fiscal, que han interrogado muy extensamente y muy acertadamente, ¿no?, y en cuanto a la señora fiscal, igual. Bueno, verá, el resumo en que hago, porque es verdad que tampoco podemos, hombre, ni debemos hacerlo de transmitir literalmente lo que se ha dicho, ¿no?, y además han sido muy largas, esas declaraciones que, igual que el sargento en general, ¿no?, y a pesar de hacer uso de sus derechos de defensa, como no podía ser menos, ha aclarado muchas cuestiones o ha confirmado lo que ya venimos diciendo, bueno, y lo que está ahí, porque es que la Guardia Civil, que vuelvo a repetir, la Benemérita está haciendo y ha hecho un trabajo excelente, ¿no?, pulcro, en un esfuerzo, ¿no?, por conseguir todas las pruebas, no solamente testificales, sino también, pues, bueno, documentales y periciales en aclarar lo que sucedió, pues esto se ha confirmado en general, ¿no?, en general por el sargento, que fue una víctima más, porque él mismo lo ha dicho, que estuvo en peligro su vida, ¿no?, e ingresado hospitalizado, ¿no?, por parte del teniente, bueno, y también lo entiendo por hacer uso de su derecho constitucional, ¿no?, pues, lógicamente, no ha reconocido tantos hechos, ¿no?, realmente ocurrido como sí.